hombre y hombre es Dios. Y esto que estoy diciendo no es solamente una cuestión del pensamiento de la prensa maya. Seguramente ustedes cuando estudiaron historia, historia mundial, les habrán dicho que los griegos hicieron una cosa, un libro y dijeron cosas semejantes. Seguramente recontarán este nombre, Esío. ¿Alguien se acuerda de Esío? El otro poeta, ¿cómo se llama el que escribió con Esío? No se acuerdan, es que la prepa se olvida fácil. Pero el primer amor no se olvida fácil. Entonces, estos hombres hicieron allá en Grecia un pensamiento y dijeron, el hombre y Dios son seres iguales, no son diferentes. Y creo que en la actualidad, cuando leemos a algunos poetas, no sé si han leído a Jaime Sabines, si no les puedo presentar un poemita que se llama Los amorosos de Jaime Sabines, que está lindísimo. Jaime Sabines escribe un poema lindísimo sobre esto y creo que es la síntesis de un pensamiento filosófico de mucha importancia. Ese poema se llama Me encanta Dios. Y él dice que ese pensamiento del ser humano, de ver a Dios en la pulga, en el perro, en la piedra. Es así como la maravilla porque tanto nos cuesta definir a Dios teológicamente o filosóficamente. Y este poeta lo define de una manera tan sencilla. Y con la explicación que da, me parece que quedamos muchos de nosotros muy satisfechos. Otra cosa importante que nos dicen los mayas que hacen milpa, es que en la milpa también hay educación. Es decir, la milpa es una escuela. Y eso es tan cierto. En la milpa aprendemos técnicas. En la milpa aprendemos ética. En la milpa aprendemos espiritualidad. Cuando nuestros papás nos llevan a la milpa, nos comienzan a enseñar ciertas técnicas, cómo se hacen las cosas. Recuerdo cuando me llevaron la primera vez a chapear y mi papá me dijo, mira esta planta, identifica, esta se llama así, como son muchas. Y vas a chapear ahí y estas plantas son las que vamos a cuidar y estas son las que vamos a arrancar. Eso es una técnica, ¿verdad? Claro que la primera vez no nos sale muy bien, arrancamos primero lo que no debemos. Pero así vamos aprendiendo. Entonces, la milpa es también una escuela. Ahí aprendemos los nombres de los pájaros. Ahí aprendemos los nombres de los animales. Ahí aprendemos a respetar también las plantas. y nos dicen de repente, esta planta no la vais a tocar, se machicaban, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esta planta? Si la tocas y sale la resinita y te agarras el ojo, te vas a quedar ciego porque tiene una fuerza enorme. Hasta los animales de repente, si chocas su ojo allá, se queda ciego. Así que, cuidado. Estamos aprendiendo también a salir ahí. Aprendemos muchas cosas. Aprendemos a contar. Aprendemos a relacionarnos con nuestros dioses ahí. Porque nos dicen, ah, no puedes hablar, peste, será lluvia como hacen en la ciudad. En la ciudad cuando llueve, dice a los chamacos, ah, pinche lluvia, coño, no me dejan ir, decimos, ¿verdad? Entre los mayas no podemos decir eso. La lluvia es sagrada. Eso es profanación. Eso es una ofensa a nuestros dioses. ¿Quién se atreve a insultar a su dios? Entonces, aprendemos a respetar a la lluvia, aprendemos a respetar al sol, aprendemos a respetar a los dientos. La milpa es el espacio ético en donde el hombre se forma y se forma para pensar bien en su salud, en su convivencia, en su familia y precisamente para construir una mejor sociedad. Entonces, la milpa también como escuela nos enseña a contar el tiempo. ¿Por qué nos enseña a contar el tiempo? Ustedes saben que los mayas hicieron un calendario y ese calendario es mejor que el...